Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mañana de casi mediodía del día miércoles 16 de septiembre y como prometí ayer, este video es para mostrar un poco una idea de cómo trabajar con chicos disejecutivos, con déficit atencional, con hiperactividad, inatentos, inquietos, ¿no? Sobre todo se complica mucho hacer la tarea, sentarlos a estudiar. Entonces esto va a servir para padres y va a servir para terapeutas, psicopedagogas, etc. Vamos a la presentación que acompaña a mis palabras. Al final lo voy a dedicar. Primero me toca hacer chiquitito y después de hacerme chiquitito voy a la presentación y ahora lo pongo en modo presentación. Aquí estamos. Primero que todo, primero que todo, con el niño trato de transmitirle, psicoeducarlo según un lenguaje que él pueda entender. Voy a entender esto que es el modelo para abordar lo humano. Le explico que él no es su mente, que él no es su cuerpo, que él tiene un cuerpo, tiene una mente, pero que él en realidad es el director de la película, el director de la orquesta, el director técnico, el capitán, es el que puede agarrar a su mente y decirle pensamientos que le conviene pensar y agarrar a su cuerpo y ponerlo a respirar. ¿No? Le explico más o menos eso. Le explico lo psicoeduco también en un lenguaje que él puede entender según cómo es su dinámica en su semana, las cosas que hace, sus gustos, sus hobbies, lo que ve en la tele, si tiene play, una consola, si juega, juega, si no juega, si es fanático del deporte o si no. Aprovechando toda esa información que me dan previamente los padres, armo la psicoeducación y le explico también cómo funciona la mente, para qué sirve, cuál es su función, el cerebro, la relación entre el cerebro y la mente, las emociones, qué significan, qué son, para qué sirven, y todo lo que hace la mente para comunicarse con nosotros y para avisarnos de cosas. ¿Para qué? Para ayudarnos a adaptarnos y a sobrevivir. Más o menos en un lenguaje adaptado a la edad y al nivel de entendimiento, de comprensión del niño, lo tengo que psicoeducar en esto también. También esto va a ser súper necesario y explicarle que lo único que depende de él en todo esto es la acción que elija hacer. El resto, cuando la cabeza lo dispara, lo dispara y es incontrolable. Luego también lo psicoeducó en lo que son las funciones ejecutivas, también en un lenguaje que él pueda entender. Le digo que están en el cerebro, que también a través de su mente pueden contactarse con esas funciones ejecutivas o puede ver cómo trabajan. Le explico que es como si sería el director técnico, el líder de un grupo, el capitán de un pelotón, el gerente general de una empresa, si por ahí es más adolescente y entiende. Pero de alguna manera, con algún ejemplo, le explico qué serían las funciones ejecutivas y para qué sirven cada una de esas funciones. Y como es un chico disejecutivo, como es un chico con problemas para sostener la atención, entonces se dispersa mucho, le digo que sus funciones ejecutivas son como un jet, un avión que viaja 500 kilómetros por hora a la velocidad de la luz o que es un auto de carreras que corre a 300 kilómetros por hora o que si fuese un jugador de fútbol sería como Messi. Son difíciles de dominar, difíciles de agarrar, difíciles de marcar como Messi o como Tevez si es un chico que le gusta el fútbol. Hay que ver los gustos, depende, son ejemplos, pero para explicarle por qué a veces su cabeza parece que lo domina a él y él no puede dominar su cabeza, pero con una connotación positiva. Su cabeza es demasiado rápida, tiene una potencia enorme y se hace incontrolable. El piloto de ese avión, el piloto de ese auto o el defensor que tiene que marcar a Messi o a Tevez, si no tiene las habilidades necesarias, no va a poder controlarlos y dominarlos y serán dominados por el avión, el auto o Messi o Tevez. Eso ya los hace sentir muy bien, porque saben que una parte de él es poderosísima, rapidísima, incontrolable y hay otra parte de él que todavía tiene que trabajar para desarrollar las habilidades para poder controlar esa parte de él que es superior. Mientras no la pueda controlar va a ser impulsivo, explosivo, va a estar para el cachetazo como dijimos en el video anterior cuando hablamos sobre funciones ejecutivas, uno de los primeros videos, no recuerdo si era el 7 o el 8, no me acuerdo. Y le explico las cuatro reglas de oro para que empiece a pasarla mejor, esto de tener un plan. Miren el video de funciones ejecutivas, seguir la regla del juego, identificarla, jugar según la regla del juego para hacer buenos planes, no ser el clavo que más sobresale y no poner el último ladrillo y que para poder hacer todo eso, para empezar a conocer mejor a esa mente que es como un auto de carreras o un avión supersónico o como Messi, tiene que pasar tiempo con ella para conocerla. Y para eso le enseño a respirar inflando la pancita, ¿no? La respiración custodiafragmática adaptada para niños. Aquí lo que tenemos son dos protocolos de trabajo que ya están probados en su viabilidad y su eficacia para el trabajo con niños que es el de la adaptación del tratamiento cognitivo conductual para la depresión basada en conciencia plena de Tisdell y Williams para adultos, adaptado a niños, para niños más con ansiedad o con afecto negativo, una mezcla de ansiedad y depresión, que se probó que funciona. Y también el programa de Kabat-Zinn para la regulación del estrés o para la reducción del estrés en pacientes con dolor crónico basado en meditación de conciencia plena, adaptado a niños. Esos estudios se realizaron en Estados Unidos en el dispositivo escolar y se probó su viabilidad y su eficacia para bajar la impulsividad. Los chicos se vuelven más reflexivos. La sintomatología ansiosa y depresiva se reduce. La verdad es que esos dos tratamientos ya están probados, listos para ser usados en cualquier lugar. Por suerte, ayer vi aquí en un diario de Argentina un artículo que decía que ya se está usando en colegios de la provincia de Buenos Aires. Conciencia plena, conciencia plena. Entonces, les enseño un poco de eso, basado en estos dos protocolos, algunas técnicas muy piolas para niños. Y les explico lo del check-in, mostrándole partes de estas películas, sobre todo de cómo entrar a tu dragón 1 y de la brújula dorada. Les explico cómo empezar a relacionarse y hablar con esa mente, con ese auto de carreras, con ese avión supersónico, con Messi, para ver cómo está todo el tiempo, por ejemplo, antes de entrar al colegio, antes de salir al recreo, antes de la hora de matemática. ¿Cómo estás para que me vaya bien en esto? Que empiece a tener esa charla, que empiece a reconocer en su mente la inquietud, el acelere, esto de que esté inquieta, que no se pueda mover, que esté aburrida, que se quiera ir del presente, que lo empiece a conocer, que lo empiece a conocer mediante el check-in. Y también un poco el cuerpo, pero el cuerpo es más al que lo va a hacer respirar para bajar a esa mente. El cuerpo le va a servir para ser ancla en el presente. Y aquí hay un ejemplo que lo trabajé hace poquito y en el cual me inspiré para hacer este video, un fanático de Tigre, un pequeñín de siete años, con el cual trabajamos mientras jugábamos a los palitos chinos, que es un juego que hay que tener muchísima concentración, lo utilizamos para hacer check-in constante. Y él eligió que su mente iba a ser el Chino Luna, la estrella de Tigre. un equipo de fútbol. Entonces, a cada rato, antes de su turno, que le tocaba sacar algún palito sin que se mueva nada, se concentraba, cerraba los ojos y se fijaba cómo estaba el Chino Luna. Y le preguntaba cómo te sentís, Chino, cómo estás, Chino, para hacer esto concentrado hasta el final. ¿No? Y si al Chino estaba inquieto, estaba nervioso y él veía que no se iba a poder concentrar hasta el final, agarraba a Wilches, que es otro jugador que vendría a hacer sus funciones ejecutivas o el cuerpo, y le decía, Wilches, tenemos que hacer algo para relajar al Chino Luna que está medio nervioso y lo necesitamos que esté 10 puntos para ganar el partido. Otro ejemplo, y esto a cada rato, cada movida lo volví loco con ¿cómo está el Chino Nula? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está para esta jugada? ¿Cómo está para salir a la cancha? ¿Está con la actitud correcta? ¿Está con la paciencia necesaria para mantener la concentración hasta el final o está medio inquieto? Obvio que estaba súper inquieto pero respirando, respirando, haciendo respirar a Wilches, agarraba a Wilches y le decía, Chino, tranquilízate que necesitamos 10 puntos. ¿También si al chico le gustan las carreras de autos? Lo mismo, es el Max 5, el auto de Meteoro, esa es su mente y sus funciones ejecutivas son el piloto, obviamente, él sería el jefe de la escudería, el que está ahí en boxes dando las instrucciones. Entonces, todo el tiempo le está fijándose si el auto está inquieto, ¿cómo está? ¿Cómo está el Max 5? ¿Para dónde va? ¿Está con la paciencia necesaria para mantener la concentración todo el tiempo? Entonces, agarra al piloto y le da las indicaciones como para poder dominar ese auto. ¿Ok? También se puede invertir. El piloto puede ser la mente y el auto puede ser las funciones ejecutivas. No interesa. Lo que interesa es que sea algo que al chico que al chico le guste mucho. Y también podría ser otro ejemplo directamente si le gustó muchísimo la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? Agarrar y que Chimuelo que es el dragón sea la mente y Eipo el niño sea la funciones ejecutivas el protagonista de la película y nuestro pacientito o nuestro hijo sea esta carita feliz y todo el tiempo le estamos diciendo ¿Cómo está? ¿Cómo está Chimuelo para salir ahora a a volar por los aires y a ver cómo están las bases enemigas? O ¿Cómo está Chimuelo? ¿Cómo está Chimuelo? ¿Está ansioso? ¿Está rebelde? ¿Está enojado? ¿Cómo está? Y decirle a Hipo Hipo mira Chimuelo está así vas a tener que ponerte las pilas bueno todo el tiempo eso lo ayuda a desarrollar la conciencia la conciencia la conciencia de su inquietud su acelere de su mente movediza esa mente que es como Messi como Tevez inalcanzable difíciles de marcar difíciles de controlar y de dominar él sabe que si desarrolla las habilidades necesarias para poder concentrarse a esa mente la domine cuando domine ese dragón no lo para nadie eso le da muchísima esperanza y ganas y motivaciones para trabajar este video se lo voy a dedicar a alguien que me viene pidiendo muchísimo que le dedique un video que es el gran Juanse BB a ti que te quiero un montón va este video campeón hasta el próximo video espero que les haya gustado espero que les sirva que haya sido claro hasta el próximo video que les sirva